Mi corazón me dijo que soy un buen cantante pero que soy un mal hijo No valoro a la mujer con la que Dios me bendijo Que siempre he estado ahí, quien se la vive por mi Ese es mi ma y eso no es un acertijo Perdóname mami por siempre abrir la bocota Por exigirte cosas teniendo malas notas Que por mi actitud de la paciencia se te agota Que por culpa mía la relación ya está rota Sé que tienes dedo y te molesta Cada vez que te pido y no te creas que me gusta la vida de mantenido Si yo fuera cantante hace tiempo me hubiera ido Pero mi destino yo no lo decido Sé que soy un vago que no frego ni los trastes Que te defrode cuando mames necesitaste Que no aparecí cuando mames buscarte Que no te seque las lágrimas cuando más lloraste Eres la única mujer que me ha sido fiel Nunca me has mentido, nunca te has dejado ver Yo soy el actista porque tú eres el pincel Y quisiera que fuera mi madre si yo volviera a nacer No soy el hijo perfecto, mucho menos lo he intentado Sin embargo mereciendo nada todo me lo has dado Un plato de comida nunca me ha faltado El amor existe porque eres la mujer que más amado Ella quien me consuela de nena mala me cela Porque dice que no existe el amor de novela Por más mal que yo que sea nunca más de una pela Ya cumplo con ser madre y algún día ser abuela Y si ella supiera que si yo fuera cantante como reina la tuviera Ella es la forma linda en la primavera Y dentro de este cuarto como siempre a mi manera Te pido perdón por no ser el hijo que tú quisieras Perdón mami, perdóname